Para simplificar esta expresión, como vemos aquí arriba hay una multiplicación. Eso significa que se tiene que simplificar un número de arriba con un número de abajo. Primero vemos si es que tienen mitad y mitad. A ver, 96 tiene mitad, 100 también, ¿verdad? Porque para que tenga mitad deben terminar en alguna cifra par. Así que sí, mitad es 100, 50. Mitad es 96, 48. Todavía tienen mitad. Mitad y mitad entonces. Mitad de 50 es 25. Abajo la mitad de 48 es 24. O sea, hay un 24 arriba y un 24 abajo. Y como son iguales se van. Entonces, ¿qué quedó? Arriba quedó solamente 25. ¿Qué quedó debajo? No quedó nadie, ¿verdad? Entonces el resultado buscado es 25.